Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy tenemos un invitado súper, pero súper especial. Una persona que aparte de dedicar el servicio de su vida a Dios, pues ha entregado mucho más de él a sus familias, a las personas que lo rodean, y en especial a los hogares que en ocasiones no tenemos a Dios en nuestros corazones. Hoy nos acompaña, y muchas gracias Padre por aceptar la invitación, el Padre Perdomo. Padre, muchas gracias, de verdad infinitas gracias por permitirnos venir hasta su tierra, por recibirnos en su hogar y por regalarnos un tiempo de su vida para esta entrevista. Muchas gracias Padre. Gracias a usted Hernando por venir con su equipo a hacer esta entrevista. Gracias por ser perseverante y constante, que eso es bueno para la fe, ¿no? Porque al fin logramos organizar los tiempos suyos y los míos. Sí señor, mucho tiempo tratando de buscar, pero como dice el Evangelio, los tiempos de Dios son perfectos, y hoy Dios nos tiene aquí en Cartagena, llevándole esta experiencia de Dios en su vida Padre, porque lo que Dios ha hecho solo en su vida, y lo que usted ha hecho en las vidas de muchos hogares, y en especial también en el mío, porque gracias a esa experiencia que usted ha banderado, que es Semabús Parejas, pues muchos hogares se han restaurado, y Dios lo ha puesto a usted en su sacerdocio para esto. Padre, ¿cómo nace usted? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace esa vocación de ser religioso? Ese don de espíritu y ese don de gente tan maravillosa, que hoy que estoy más cerca a usted, de verdad me alegra muchísimo conocerlo. Gracias Hernando. Bueno Hernando, yo soy hijo de Mariela y Ismael, unas personas humildes, muy de Dios, de misa diaria. Bueno, mi papá como trabajaba en el campo de sábado y domingo de Eucaristía, pero mi mamá todos los días, de 10 hermanos, dos han partido a la presencia de Dios, somos ahorita 8, pero desde pequeño he tenido esa vocación, he sentido ese llamado de Dios de muy niño, ¿no? Y el día de mi ordenación me recordaba una persona que trabajó con mi papá en el campo, me decía que yo de niño hablaba de que quería ser sacerdote, y yo no me acuerdo, ahorita a los 25 años, que me reuní con algunas primas, ¿no? Me decía, usted celebraba misas para nosotros, yo no me acuerdo. Cuando era muy niño, ¿no? Entonces mi tía que hacía arepas, unas arepas, entonces de ahí yo iba, decía, eso sí me acuerdo que yo iba a traer el raspado, lo que quedaba pegado, y de ahí fabricábamos las hostias, y de ahí se levanta la misa, ¿no? Y no, siempre tuve ese llamado de Dios, siempre he tenido, claro que también cuando estuve joven tuve mi novia y también estuve opcionado a hacer una carrera, pero mi mamá, las mamás son muy sabias, yo siempre le digo a los jóvenes, que trabajo mucho con jóvenes, siempre escuchan a sus papás, yo siempre le hago una pregunta cuando ellos me hablan duro contra los papás, por alguna circunstancia, que es normal, nosotros nos ha pasado a todos, digo yo, pero tu mamá sería capaz de hacerte daño, y dice, no, nunca lo haría, tu papá tampoco, entonces hágale caso, y le digo, entonces mi mamá me decía cuando quería estudiar en la universidad, que tenía dos posibilidades muy buenas, me dijo, mira José, ¿qué has decidido cuando fui en vacaciones? Yo le digo, bueno, madre, ¿tengo la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad o de ir al seminario? Y usted, ¿qué ha decidido? Le digo, yo pienso que no sé, yo de pronto me voy para la universidad, y quedo mirándome, pensando, y me dijo, mire, yo pienso en una cosa, pero tú eres libre de ir donde quieras, siempre has tenido vocación, yo te aconsejo que vaya al seminario, si no te gusta, pues te retiras, pero no te quedas con la imaginación que yo hubiera sido cura en vez de estar casado y de pronto te sientas frustrado como casado y con hijos, y si no sirve, te echarán. Eso me dijo, sí, pero si vas a ser cura, tiene que ser bueno, porque ya bastante, con lo malo que hay, me dijo así, era muy radical, no era muy amorosa, pero muy radical, y yo le dije a mi madre que sí, que iba a ir al seminario, yo tomé la decisión, porque a mí lo que me preocupaba antes no era lo estudiar, sino que el seminario ha iniciado y tenemos que dormir 30 en una habitación, o sea, una cosa, yo decía, como, pero no, a los 3 días ya me sentía como que hubiera nacido desde el vientre materno con los 30, o sea, Dios da la gracia, es increíble, lo que yo veía de dificultad, todo se solucionó, una persona que te digo, normal, común y corriente, intelectualmente normal también, todo lo normal, que me gustaba ir a paseos, nosotros también especialmente formamos, aunque yo vivía afuera de la ciudad, del pueblo de Yaguarahuila, nací en Yaguarahuila, un pueblo muy hermoso, teníamos un grupo de jóvenes de mi edad de vacaciones bajuyas, que eran vacaciones juveniles y yaguareñas, los que íbamos afuera llegamos a vacaciones y formábamos y hacíamos de pronto, al pie de la represa, pequeño grupo de oración, también íbamos a bailar, entonces una vida muy normal, muy normal, pero siempre soñaba ser acólito, fui acólito como a los 11, 12 años, siempre me llamó la atención de Dios, dirigí infancia misionera en Cartaquena, en la visita de Juan Pablo II, ayudé a coordinar toda esta parte, siempre estuve involucrado en las cosas de Dios y creo que lo que soy, los grupos apostólicos me ayudaron a ser ese buen sacerdote, la familia y los grupos apostólicos en la iglesia. Padre, o sea que su familia y sobre todo su mamá jugó un papel fundamental en la decisión, Dios fue la persona que puso, yo siempre he dicho que las mamás son santas. Sí, totalmente. Todas las mamás son santas y cada oración que hace una mamá por un hijo va directico a Dios y fue ella el ángel que Dios puso para que usted tomara la decisión de hoy ser sacerdote, ¿no? Claro que sí, siempre mantuvo y nunca, y siempre era por mi vacación, yo después lo descubro, y ahora me parte la, perdone esto, una vez mi madre estuvo enferma y mi hermana, y la vecina, mi mamá la mandó a la hora santa y a la misa, y le iba a pagar para que orara por mí, no por sus intenciones, sino por las intenciones de ella, y era por mi vocación, pero nunca me dijo, tiene que ser sacerdote o qué bueno que sea sacerdote, nunca me presionó nada, nunca, pienso que soy producto totalmente de un agradecimiento de Dios hacia ellos que son muy buenos, pero nunca es de esas mamás obsesivas que yo he conocido de compañero, nunca. Mi mamá siempre me dijo que tenía que ser una persona, todos nos enseñó a ser correctos, a hacer las cosas bien, porque Dios miraba todo. Entonces, pero, pero, ese día me impactó cuando la vecina me llamó y me dijo, mire tu mamá lo que hizo. Entonces digo, yo no le recibí plata. O sea, me dijo, usted tiene una mamá magnífica, y nunca te habla de que tiene que ser sacerdote. Pero ella decía, después yo le pregunté, me dijo, me dijo, después de ordenado, imagínate una cosa, ella me llamaba El Hijo, mis hermanos, después que me hicieron caer en cuenta que me llamaba El Hijo, ¿no? Y entonces dijo, a ti no te llama por el nombre. Entonces después le pregunté a mi hermana, porque siempre dijo, José, lo que pasa es que si ella te llama José, piensa que te está faltando respeto. Y tampoco te llama padre, porque entonces mis hermanos le harían bullying. Entonces me llamaba, le dotó por El Hijo, ¿no? Muy inteligente. Muy sabia. Muy sabia, muy inteligente, entonces me llamaba El Hijo. Entonces un día yo le dije a mi hermano, dijo, el único hijo es usted, los demás somos Airo, los Miria, Miguel, Justino. Entonces yo le dije, ¿pero qué? Dijo, sí. Mami, ¿dónde está José? El Hijo. Debe estar por ahí en la habitación, no sé dónde. Pero, ¿y José tal cosa? El Hijo tal cosa. Mami, ¿por qué no le llama esto a...? ¿Por qué no le dice el nombre a José? Yo estaba escondido en la cocina para escucharlo, ¿no? Lo de que ellos me quieran probar que a mí me llamaban. Mami dijo, no, ¿pero por qué no le puedo decir qué hijo? Yo no creo, él no es hijo mío. O sea, ¿cómo, cómo, man? Entonces ellos, total, porque yo no les creía. Y yo decía, pero, y nunca, es verdad. Y después ellos me hicieron caer en cuenta. Dice, es un respeto hacia Dios, hacia el sacerdote. Y mi mamá siempre colaboró en la iglesia económicamente, orando. Fue una mujer siempre que llegaba y se ubicaba como en la mitad de la iglesia, un poquito más de la mitad, pero nunca participó en nada. Era de oración. Nos enseñó pequeños, arrodillarnos. Y cuando de pronto se revelaba, mi hermano Jairo, que siempre cito porque somos como mí, decía, arrodille, es que tenemos que darle gracias a nuestro Señor. Dice, a nuestro Señor que está en el Sagrario. Lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Él es el que nos cuida. No somos tu papá y yo. Él es el dueño de todo. Y nos enseñó el Sagrario. Y se arrodillaba con una piedad que se le miraba la transparencia. Y mi papá también a orar y nos obligaba a cerrar. Entonces decía, ¿qué le decía? Y mi mamá era en profunda oración. Y mi papá también. Y entonces uno decía, ¿pero qué le digo? Dígale lo que siente tu corazón. Dile que a veces te portas mal. Dile que te... Entonces nos decía, pero una mujer que no nos obligaba. Y en los vitrales de la iglesia de mi pueblo, de Yaguara, que son muy hermosos, nos enseñaba la Biblia, ¿no? En los vitrales, que originalmente es eso, ¿no? Entonces qué bonito. Es una fe muy de oración. Mi papá una vez en la finca trabajando con los trabajadores. Entonces yo lo vi ya siendo seminarista trabajando y hablando solo. Yo le dije a un trabajador, mi papá es como loco. ¿Por qué está trabajando? Dice, no diga eso, joven. Me dijo, tu papá mientras que trabaja reza. Se ubica hacia un lado para no perturbarnos a nosotros. Porque algunos no quieren rezar. Y él rosa porque él rosaba igual que todo. Hacía los trabajos, igual que todo el mundo. Y lógicamente decía, mientras tanto reza. Y yo creo que reza por usted. Qué bonito. Eso es para decirte de dónde vengo, ¿no? De dónde vengo. Yo pienso que he pensado después de muchos años que después de que Dios ha muerto, que yo de pronto fui un regalo de Dios hacia mis padres, ¿no? Que fueron personas muy de Dios y ni fanáticos. Después de ser sacerdote le pidieron a mi madre que participara del comité vocacional y de la Legión de María. Y llamaba profundamente a la gente. Y fue cuando comenzó a pertenecer. Pero de resto, nunca lo hizo. Porque muy pendiente de sus hijos. Pero sí sacaba el espacio diario para la Eucaristía. O sea, era sagrado. Eso no había que... Y si estaban mis hermanos, llegaban de viaje, los saludaban. No, no sé qué. Se perdió un momento. Entonces decía la gente. Y mi mami, todo el mundo se perdió. Esta era en misa. Pero no, no, no. O sea, era una mujer prudentísima y siempre de la mano de Dios, ¿no? Padre, ¿qué le marcó? O sea, ¿qué lleva en su corazón de su madre? Porque sentimos, lo siento, cuando habla y habla uno de las mamás con tanto amor. ¿Qué le marcó? ¿Qué recuerdo le dejó su mamá? Que hoy diga, güey, mira, Hernando, tanto que hasta el día de hoy, de 27 años de sacerdocio, la sigo recordando, marcó en mi corazón algo que su mami le haya dejado. Bueno, de mi mamá y mi papá, ¿no? De mi mamá. Pues lógicamente, como estaba los 7 días sobre 7, mi papá venía dos días a la semana de trabajar por nosotros. Y aprovecho esto, y perdonen que me salga el tema, yo no entiendo a veces cómo las mamás... Yo nunca sentí el vacío de mi papá, aunque no podía ir a las cosas de la escuela, del colegio, nunca sentía a mi mamá, yo decía, mami, mi papá, hijo, está trabajando, tiene que estar pendiente de todo, está haciendo, trabajando por ustedes, por mí. Mi mamá siempre excusó a mi papá, siempre, nunca sentimos el vacío de mi papá. Mi mamá siempre lo hacía presente por medio de sus palabras, por medio... Entonces, a veces, ¿cuánto las mamás hacen daño? Mire, su papá siempre trabajando, su papá no sé qué... Claro que algunos es ajena. Mi papá llegaba sábado y domingo, y era tiempo completo con nosotros. Vamos, iba, acompáñame a tal parte... Y era el que nos contaba los cuentos para dormir el fin de semana, era el que nos hacía dormir. Él era los dos días intensamente con nosotros. Nos besaba, nos... Era, mejor dicho, el cahuetísimo. Como mi mamá era la regla, era la regla de la cosa porque le tocaba, y entonces, esto era muy bonito. Pero por mi mamá, y mi papá también, de mi mamá, por lo menos, el amor a Jesús a Eucaristía. O sea, era profundo amor a la Eucaristía. O sea, un profundo respeto a la Eucaristía. Amor, lógicamente, a la Santísima Virgen María de la Merced. Ella, cuando yo tenía cinco, seis añitos, me consagró, me llevó a la montaña a consagrarme a la Virgen de la Merced. Entonces, yo cuando llegué a Cartagena, los 15 años, fue que me di cuenta que era de los presos. Yo allá, la Virgen de la Merced es como la Virgen de aquí, de la Virgen de la Candelaria, que hace todos los milagros, ¿no? Y me llevo y me consagro, y me acuerdo que estábamos bravos porque hicimos dos horas de camino para subir a ver la Virgen. Y decía mi hermano Jairo, pero si aquí está en el parque. Entonces, ella dijo, no, pero es que allá está la principal. Ella no hallaba cómo decir que... Y nos llevó y dijo, mire la Virgencita, que esa humildad dijo, Virgencita, te presento a mis hijos, cuídalos, protéjalos. Yo te lo prometí. O sea, una manera tan humilde. Y entonces yo, entonces mi mamá dijo que yo no me estaba mirando a la Virgen porque estaba cansado. Y mi hermano ya me ha dicho que eso no era injusto dos horas. Nosotros éramos unos niños. Entonces dice, mira a la Virgencita. Entonces yo la miro y en ese momento la Virgen de la Merced está así como está esta Virgen. Y la veo que ella se agacha, me sonríe y el niño también inmediatamente. Yo quedé impactado, inmediatamente sonreí, sentí una paz impresionante. Nunca lo conté. Eso quedó en mi corazón. Se lo conté a mi madre y a mi familia siete años después de la ordenación. Después yo le... Mi vocación siempre la coloqué a ella. Siempre en el seminario. Y en el seminario siempre tenía dificultades algunas veces. Y siempre fue todos los días que hice visita al Santísimo, al Santísimo siempre recordando lo que mi mamá me enseñó. Y pienso que he permanecido en mi fe también a los pobres. Mi mamá le daba a los pobres. Mi mamá ayudaba a los pobres. Mi mamá vendía plátanos, popochos, vendía de toda esta cosa que trae a la finca. Y yo a ese decía, pero ¿por qué a Sandra le da un peso, diez plátanos? Y por qué a, un ejemplo, cualquier nombre, a Margarita le da por un centavo los mismos diez plátanos. Y a veces más. Entonces yo un día le miré a mi madre y le pregunté, madre, si justamente usted está, a la otra persona le está quitando a la que le da diez, o a esta le está cobrando lo normal. Entonces, ¿cuál es? Entonces, porque uno se da cuenta, dice, mire, lo normal es el peso por los diez plátanos, pero ella no tiene, la pobre, el esposo no está vivo, ha muerto, o no tiene esposo, tiene tantos niños. Entonces, no hay que hacerla quedar mal. Cuando ella viene a comprar, entonces yo aprovecho para ayudarle para que no se sienta mal. Ella siempre evitaba que el pobre se sintiera mal, pero ella siempre ayudaba. Y si alguno se enfermaba, era la única manera que llegaba a las casas a llevarle la sopita de sustancia que ella hacía hasta que usted se recuperara. Apenas recuperaba, no había vuelto, no había vuelto a su casa. Pero sí se salía y se sentaba a vernos jugar fútbol a frente y toda esta cosa. Entonces, fíjese, esa delicadeza de ella. Siempre nos decía que no nos metiéramos en la casa ajena, pero ella sentaba a todos los amigos en nuestra casa, o sea, y les daba merienda y les iba muy bien. Entonces, todo el mundo quería las tareas en mi casa, o las fiestas de cumpleaños de mis compañeros en mi casa. Mi mamá era muy, eso, inteligente. Muy bondadosa. Y bondadosa y inteligente. No quería que nos metiéramos en nadie, pero sí quería que nosotros. Entonces, esas tres parten. El amor profundo de la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen de la Merced, y también el amor a los pobres. A veces me preguntan a mí, ay, pero usted aprendió a los laicos, me dicen, ¿aprendió esa generosidad de los pobres por la iglesia? Yo me río. Y le digo, no, mi mamá y mi papá. Mi papá también era bondadoso. Mi papá era quitarse la camisa, se iba a quedar, lo ayudaba. Tanto era que mi mamá era la que administraba, porque mi papá daba lo que iba. Un día fuimos a vender una carga de café a un pueblo a Teruel, y entonces vendimos la carga de café, y entonces le entregan la plata a mi papá como hombre. Yo tenía como siete años, y esa mentalidad hace, imagínate, hace que cincuenta y cinco años. Y entonces le dice a mi papá, el que le entregue la plata a los billetes, ¿no? Entonces dice, tome, Ismael. Entonces mi papá le dice al que compra, entréguele a Mariela. Entonces Mariela, mi madre le dice, Ismael, si tú eres el hombre. Dice él, si es verdad, recójalo. Y mi papá la mira con tanto amor y le dice, Mariela, usted sabe que yo cojo eso, y si en la esquina me lo piden, yo lo doy. Entonces dijo mi madre, es verdad, usted es mucho lo pendejo, venga eso. Era la gran administradora, pero era la gran que daba a los pobres. O sea, era una persona medida, ¿no? Era una persona que ayudaba a todo el mundo, pero tampoco era como mi papá. Mi papá era una persona ya, era algo que Dios le había hecho así. Un día a veces le decía, yo así regalaba, pero ¿por qué mi papá regala todo? Y entonces, ¿sabes qué respondió mi mamá? Mi papá, hijo, no digas eso, tu papá tiene un corazón más bondadoso que nosotros, déjalo, porque así lo hizo Dios. Qué hermoso, ¿no? Mi mamá siempre tenía la respuesta precisa para defender a mi papá, defender o no, hacernos caer cuenta la riqueza que era mi papá. Entonces, qué bonito, ¿no? Entonces, siempre, nunca nos habló mal de mi papá, nunca. Siempre dijo las cosas buenas, yo creo que nunca dijo algo, pero si algún defecto vio, nunca lo dijo. Ni lo hizo resaltar. Siempre resaltando el tesoro que Dios le había dado como esposo. Sí, claro. Y mi papá, siempre cuando teníamos problemas, le decíamos desde la casa, papá, a mí no me parece que el castigo de mi mamá, que nosotros teníamos televisor, porque antes vivíamos casi a las afueras del pueblo. Entonces, cuando éramos niños, y entonces, me acuerdo que nos castigaba, si habíamos hecho algo, y nos mandaba al otro patio a jugar. El castigo no era... Y teníamos televisor, y cuatro cuadras de la redonda, nadie tenía televisor. Y dejaba a los otros niños a entrar a ver televisión. Y decíamos, mami, pero si hoy vamos a peor, ellos están perdiendo el año. Y mi hermano Aire. Entonces decía, ¿ustedes quiénes hijos? Y uno caía fácilmente. De Ismael y Mariel. Ah, bueno. ¿Y quiénes eran los papás de ellos? Juan y María. Dijo, bueno, son diferentes. Eso es problema de ellos. El problema mío es que Dios nos dio un televisor y tenemos que compartirlo con los que no tienen. Y ese es mi problema. Y yo lo comparto con ellos. Ya yo les dio permiso, la mamá y el papá, eso es problema de ellos. Yo delante de Dios tengo que responder por el televisor. Pero mami, y no nos dejaba ver televisión una semana, o quince días, depende de la cosa, o tres días. Imagínese usted quitándole un teléfono a internet ahorita. Y nosotros teníamos un televisor grande, bueno, y toda esta cosa, ahorita que recuerdo, qué lástima que lo regalamos después, ¿no? Entonces, para guardarlo, Entonces, imagínese, pero no nos castigaba haciendo nada, o poniendo, nos mandaba a jugar al otro patio, donde llegaba mi papá con los caballos, donde teníamos cacao y teníamos toda esta cosa, entonces al otro patio. Eran dos patios. O sea, aquí adelante en un patio con jardines, y allá el otro donde llegaba mi papá, por el lado del campo, ¿no? Entonces, fíjese qué bonito, los castigos, eran castigos y no eran castigos. Entonces, nosotros hacíamos carreteras, nos íbamos con los carros, con todos los juguetes, teníamos derechos. O sea, fíjese qué manera tan pedagógica de mi mamá. No era dejarnos ahí, no, 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 haciendo planas, no, no, esos eran los castigos. Pero nos cobraba todo, ¿no? Nunca, decía que cada acción tenía una consecuencia. Si era mala, una consecuencia de un castigo, y si era buena, una consecuencia buena. Pero siempre nos decían, Dios, todo en esta vida se paga. Jugando fútbol una vez, mi hermano reventó, dijo, mi madre, cuidado con ese florero. Y yo me acuerdo que mi hermano le pegó un balonzazo, y mi mamá vino y preguntó, ¿qué pasó? Mami, el florero, pero no fui yo, fui padre, fue, pero tú estás ahogando con él, le dije, te escogió el florero, dijo, recojan eso, por favor, limpio, y mi hermano dijo, wow, no nos dijo nada. A los pocos días fue a Neiva, compró el florero, traba la factura, y nos lo descontó de la merienda del mes. O sea, siempre, qué bonito, eso nos enseñó que siempre cada acción tiene una consecuencia. Y yo pienso que de una manera pedagógica, yo era el décimo hijo, entonces, mi mamá cuando me tuvo, era doctora en hijos. ¿Es el menor? ¿Es el menor? Soy el menor. Soy el consentido. El consentido, sí, 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 absolutamente. Padre, cuando usted decide tomar su decisión de ingresar al seminario, ¿cuál fue la reacción de su mamá y su papá? ¿Por qué le pregunto esto? Porque de ver dos padres ejemplares, no tanto como padres, sino también en la formación religiosa, que es lo que a muchos padres en ocasiones nos hace falta. O sea, cuando tú tomas la decisión de decir, bueno Dios, aquí estoy, haz de mí con lo que tú quieras y me voy para el seminario. ¿Cuál fue la reacción de ellos dos? Mira, ellos eran muy sabios. La reacción fue, yo creo que ellas se morían por dentro de felicidad, pero muy normal. Bueno, hijo, has tomado esa decisión, te vamos a apoyar en toda la sesión que sea, la universidad o esta. O sea, no fue que, nada, fue normal. Te vamos a apoyar siempre, si vas a ser sabedote, tiene que ser bueno, bueno, dicen, porque a Dios, para Dios lo mejor siempre. Esa frase que yo digo a la gente, y también la aprendí el padre Marino, y Monseñor Iseco, padre Marino decía, para Dios lo mejor. Entonces, me decía eso, entonces fíjense que fue, yo pienso que ellas, ellos se convivieron, de la emoción para ellos fue muy, pero en el momento de la ordenación, fue una cosa, ellos decían, que el día más hermoso de ellos, fue el día de ordenación. Dice que ese fue el día. Esa bendición de Dios, padre. Totalmente lo decían, después lo decían, y yo algún día, la gente me dijo, yo no sé, y le pregunté, dijo, es verdad, hijo, el día más hermoso. Hay papás que se callan, ¿no? Sí, 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 se callan, pero si entiendes, ellos nunca fueron como algunos papás, que mi hijo es sacerdote, que no sé, decía, sí, mi hijo el padre, pero eran, ellos eran la prudencia en pasta, ¿no? Es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Y bueno, ellos siempre fueron muy especiales, muy, muy, muy cercanos en la oración, tanto era que tengo la experiencia de que, pero le digo a la gente, pida a los papás que oren por ustedes, cuando yo a mí no me resolvía problemas, como cura, y rezando al Santísimo, la Eucaricia, pidiendo un mes, dos meses, y yo, no, aquí no hay nada, voy a llamar a mi mamá, mira, en el último año que mi mamá, bueno, ya murió al año siguiente, o en el mismo año, al año siguiente, creo que murió así, yo no podía resolver dos problemas, ¿cierto? Y yo llamé a mi mamá, yo le dije, madre, tengo este problema, le conté, porque era una cuestión de herencia, y cosas, y le dijo, no te preocupes, yo le dije a la Santísima Virgen María, y mira, en como 48 horas, resultó la solución, y era de un amigo, de uno de los mejores amigos, que no puede ser, y a mí me ocurrió contarle, dijo, José, pero yo puedo hacerlo, yo lo hago, ¿cómo? Y estábamos hablando de una cosa, que tú estabas vendiendo una cosa, que yo quería salir, y impresionante, me dijo así, yo, ¿cómo va a ser? Y después, quería salir del carro, estaba vendiendo, porque lo compré en marzo primero, y en marzo 15 entra, en el 20, el, ¿cómo se llama? La pandemia, y yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Pagando, ¿y dónde voy a pagar? No sé qué, entonces, yo le dije, madre, entonces, ¿cómo vender este carro? Ayúdenme, y ha estado también colocándolo en plataforma, y le dije, y en menos de 24 horas ya está vendido el carro, o sea, la oración de la mamá y el papá, y le digo a todos, es fundamental, porque yo, es una oración que nace del vientre, de las entrañas de la mamá y del papá, o sea, yo, los problemas míos, que yo como cura no pude resolver, en mi oración, me lo resolvió Dios por medio de mi mamá y mi papá, o sea, yo acudía a última instancia, ¿no? Acudía a última instancia ya, porque yo tampoco los iba a preocupar, o a alguna cosa, porque lo que yo le comentaba a mi mamá y mi papá, les iba a preocupar, ¿no? Pero yo cuando decía, yo a veces le decía, madre, no te voy a decir, pero necesito que ores, por favor, ya inmediatamente voy a colocarle una veladora al Santísimo, y ya, hijo, no te preocupes, que eso Dios lo arregle, era una seguridad, y decía mi hermana, y alguna vez una empleada de ahí, mira, eso la llamaba, eso seguro del padre, le pidió algo, le fue corriendo para la iglesia, iba y compraba su veladora, la colocaba, y era así, era una cosa, entonces yo le digo, yo ahorita, después de la muerte de ellos, uno es una persona santa, ¿qué es una persona santa? Ser bueno, no era imponiendo manos, ni eran curas, ni muertos, unas personas, y lo mismo mi papá, mi papá ya enfermo, antes de morir, ya enfermito, pues estaba bien, nunca sufrió de nada, en cama, no podía casi caminar, y siempre sonriente, mi papá siempre fue sonriente, una sonrisa, y muy chistoso, muy ameno, muy, entonces yo lo veí tan feliz, y yo me senté en la cama, me acosté con él, y dije, papito, ¿por qué? ¿tú eres feliz? Claro, dijo, ¿cómo no vas a ser feliz? Con una sonrisa, y le brillaba los ojitos, y yo, ¿por qué? Mi papá tenía 89 años, como al menos de un mes murió, entonces me dice, porque vivimos en esta casita, que está muy buena, tenemos una casita donde vivir, y todos mis hijos están bien, ¿qué más le pido a Dios? Y era verdad, porque no tenían sino la casita, y comían porque le ayudábamos, y toda esta cosa, o sea, porque no tenían una pensión ni nada, y entonces fíjese, yo digo, es verdad, es que la felicidad no depende de las cosas materias, nada, esa era su felicidad, a sus hijos, y donde vivían, y tenían con qué comer. Padre, es que usted lo decía en un evangelio, ¿no? Y ahora escuchándolo hablar, me recuerdo que usted decía en un evangelio, que uno en ocasiones, empieza a buscar y atazar cosas, que realmente no necesita, cuando sabiendo que Dios, lo provee a uno de todos, como los pajaritos, los pajaritos están, y Dios le provee su alimento, y en ocasiones uno gasta la vida, atesorando, atesorando, y no sabe que el verdadero tesoro, está alrededor de uno que es su familia, y usted lo decía en un evangelio muy sabiamente, padre, ¿27 años de ordenado? Sí, 27 ya. ¿Cumplió este año? Este año, el 8 de marzo, sí, día de San Juan de Dios, y también de la mujer, después de eso, se volvió famoso, y yo dije, a ver, qué bonito, para mí, bueno, la Virgen María esencial, y mi madre, ¿no? Y es un día, que a nivel civil es de la mujer, pero para mí, mi mamá, y la fui descubriendo el tesoro, porque uno va descubriendo el tesoro de los padres, después con el tiempo, ¿27 años de muchas bendiciones? Sí, de muchas bendiciones, yo pienso que, las bendiciones, primero, una de las cosas que tenía mucho miedo, era la soledad, cuando fuera sacerdote, realmente, muchísimo miedo, era mi gran temor, de todos los temores, era la soledad, y te voy a decir que nunca me he sentido solo, o sea, yo atiendo a algunos sacerdotes, en confesión, en dirección espiritual, y se quejan, algunas veces, de la soledad, y yo les digo a ellos, pero ¿en qué momento te sientes solo? ¿No será que tienes mucho tiempo desocupado? ¿Será que usted, yo les digo así, y caen en cuenta que sí, y yo digo, mira, a mí me falta tiempo en el día, y yo lo único que quiero es la noche, a veces, 11 de la noche, 10 de la noche, como que no ver a nadie, no ver a nadie, y cuando yo llego a mi casa, yo le digo a la pareja, a veces, en la charla, llego a mi casa, y gloria a Dios, que no hay ninguno, no me está esperando una mujer, para que me moleste, o unos hijos, ¿no? Yo digo aquí, pero, pero, pero yo le digo a las parejas, es normal que usted llegue a la casa, y que, aunque usted pelee con su esposo, que hay discusiones, como dice el Pampo Francisco, pero cuando él está dos noches, tres noches afuera, en trabajo, le falta el higuayo, le falta el león que ronque, ese es el amor, ese es el amor al que discute, ¿no? Claro. Porque ustedes nacieron para ser casados, porque es normal convivir, a mí me parece, Dios me ha colocado en mis manos, esta bendición de trabajar por las parejas, pero yo pienso que es porque vengo de un lugar muy hermoso, y también es eso, ¿no? Yo pienso que cada uno, Dios nos dio nuestra vocación, y yo aprovecho de pronto, los sacerdotes que de pronto, si alguno está viendo, yo pienso que nos tenemos que desgastar en Dios, que en la noche terminemos tan cansados, que no sintamos la soledad, yo casi, bueno, por cuestiones personales, que me gustan, yo prefiero, antes que ir a un supermercado, a una, a un, ¿cómo se llama?, a un almuerzo, algunas cosas que, yo a veces voy, pero muy poco, prefiero acostarme a dormir, prefiero ver esto, las películas de los santos, que le ayuda a uno a decir, que cuando uno tiene problemas, dificultades, uno dice, ay, a uno le pasa de todo, entonces uno mira una película de los santos, y todo está en YouTube gratis también, entonces uno dice, bueno, lo que me está pasando es nada, lo que le pasó al padre piba, cierto, entonces hay una encuentra fortaleza, ¿no?, entonces es muy bonito, yo, yo, no, no, no me es, la soledad no es, mi gran temor, Dios me lo, me lo desbarató totalmente, o sea, no lo siento porque la soledad, me encanta estar solo, cuando puede estar muy poco, pero soy feliz, estando en un lunes de fiesta, estando en pijama, levantarme sin reloj, sin despertador, esa felicidad, nomás de pensar la otra noche, al otro día no tengo que, esto es una felicidad, que yo no sé con qué te lo comparo, o sea, es una cosa increíble, yo creo que como la felicidad que siente la familia, ir a comer junto, con los niños, de que los niños se diviertan, esa felicidad, yo la siento, y estar en pijama todo el día, o cuando voy a mi casa al Huila, me levanto en pijama, voy a la cocina, como, donde están mis padres, ahorita mi hermana, y de pronto a las 5 de la tarde, yo no salgo ni siquiera al pueblo, voy a estar ahí, o raro, si todo el domingo salgo el domingo a misa, ayudarle a una misa al padre, pero estoy ahí, y a las 5 o 4 o 5 me baño, y hay una capilla interna de la casa nuestra, y celebro la misa, celebro con mi mamá y mi papá y mi hermana, ahorita celebro, después con mi mamá y mi hermana, ahorita solamente con mi hermana, pero entonces no tengo programa de que a tal hora es la misa, tengo que confesar, que rico, entonces me parece un espacio hermoso para hablar con mi hermana, recordar cosas, de pronto vamos a hacer alguna vuelta, en vacaciones soy muy, en esa parte relajado, o el día que de pronto saco a descansar, que a veces cambio de actividad, no es realmente, pero si, no me da miedo la soledad, no tengo tiempo, mire que Dios ese miedo se lo llenó de, yo siempre he hecho lo mismo, Dios lo rodea a uno de ángeles, ¿no? Sí, 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 totalmente. De ángeles, y este tema de, de que la soledad se rodea con bendiciones, y las bendiciones que usted ha llevado, Padre, ¿qué lo hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Bueno, especialmente de alegría, de recordar a mi mamá y a mi papá, ¿qué me hace llorar? Parejas que he encontrado en el aeropuerto, que me han dicho que, que no me conocía, me dan un abrazo, y me hablan en el aeropuerto, y lloran, y me abrazan, y yo no entiendo, y después me dice, gracias a usted, su retiro, salvamos el, el, el matrimonio, y, y bueno, Padre, qué bueno conocerlo, nuestra hija te ama, nuestros hijos, ¿será que tú le puedes mandar un audio? Entonces yo le digo, no, yo le voy a hacer un video, ¿cómo se llama la niña? Entonces yo le digo, mire, Margarita o Juanita, aquí le habla el Padre, perdón, me encontré con tus papás, gracias porque cada día meditamos el Evangelio juntos, yo también los quiero, gracias, amen a sus papás, y trato de, 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 de que las personas se lleven ese espíritu que Dios quiso utilizarme totalmente, y todos, a usted también que sirven, hermanos, parejas con su esposa, madre Teresa Calcuta decía, dejémonos utilizar de Dios, yo amo a la Virgen, amo a, a madre Teresa Calcuta, mis, mis dos santos modernos son Juan Pablo II, de no tengan miedo, me encanta, y lo escuché en la Plaza de la Revolución en Cuba, yo estuve privilegio, menos de un año, estar en Cuba, en la visita de él, y siempre ha soñado, estar, cerca del Papa y saludarlo, allí pude hacerlo, antes de seminarista como el señor Ariel, que ahorita es obispo de Mangue, estuvimos en San Pedro Clair en el 86, y le tocamos los zapatos a Juan Pablo II, y estábamos felices, pero yo decía, no señor, yo no quiero sacarla, quiero en la mano y verlo, qué hermoso, allí me lo permitió antes de un año, qué bonito, es dejar de utilizar de Dios, dejar de utilizar de Dios, y dejar de que Dios haga nuestra obra, haga la obra de él, perdón, y saber de que nosotros hacemos lo que él quiere, yo aprendí de madre Teresa Calcuta, una de las cosas que nos preparaban para el seminario, era un video de ella, ella todavía vivía, en Calcuta, el hospital de Calcuta, el ancianato, le exigía a los arquitectos, al ingeniero, que le entregara los planos para hacer, es que eso estaba muy demorado, y los santos siempre han tenido temperamento como fuerte, ¿no? y entonces terminaba, y dijo, muy bien los planos, porque ella miraba, qué era lo que quería, y yo soy así, en los proyectos materiales de la iglesia, yo me meto en lo que sea, aunque no sea arquitecto y ingeniero, entonces, al final lo aprendí de ella, dijo, y se cogió así, y se fue, y entonces, esto, le dijo, le dijo, le dijo, cómo se llama, la madre, le dijeron al arquitecto, madre Teresa, gracias, me han ayudado, ya podemos iniciar la obra, y toda esta cosa, madre Teresa, madre Teresa, y la plata, ya la ha conseguido, se volvió y le dijo, por la plata, no se preocupe, verdad, ¿quién se la dio? no hay, pero él que nos metió en esto, tendrá que resolver, hasta luego, y se fue, a mí eso me quedó, clavado en el corazón, a mí me dijo Dios, que, era, realmente, los proyectos de él, dependían de él, no de mí, y yo le digo en el Santísimo, señor, vamos a hacer esta casa rural, vamos a hacer esto, señor, las planos son esto, toda esta cosa, tú diriges todo, tú verás, si quieres que la hagamos, yo al fin y al cabo, eso no es mío, eso es para el arquidio, sí, para el tuyo, y si realmente no sale, eso era porque tú no lo querías, eso no es problema mío, yo te voy a ayudar, pero tú verás, y todo sale, se planea, muy bonito, pero mire, sale el doble de hermoso, y yo no me explico, es Dios, o sea, Dios que lo utiliza a uno, y que termina a uno, que alguien dijo, no, que el piso no sea así, señor, pero no es que eso es muy costoso, no padre, yo se lo regalo, ¿cómo así? y no sé qué, entonces yo digo, Dios siempre hace lo que quiere, y le sobra la plata, entonces yo por los proyectos de Dios, nunca me preocupo, dice, dice, un amigo suyo, el padre Alejo Mantilla, que todo lo que se ponga en las manos de Dios, sale bien, que todo lo que se ponga en las manos de Dios, siempre, hay que hacerse, no bien, sino perfecto, es verdad, totalmente, que todas las cosas de Dios, y voy para allá, padre, porque usted puso en las manos de Dios la experiencia, Maús, usted tomó esas banderas, ha construido, una familia, universal, al servicio de Dios, a través de la experiencia de Maús, padre, cuéntenos, sí, Hernando, es simpático, realmente, yo mirando ahorita, ya uno de 56 años, mira para atrás, y yo creo que yo he hecho la voluntad de Dios, presionado en muchas cosas, porque realmente, o sea, cuando yo voy a estudiar a Roma, yo me gano la beca, me la consigo, y me dan de todo, en Roma, yo quería estudiar liturgia, siempre fui, soy apasionado de la liturgia, y me gusta, porque sé que por medio de la liturgia, lleva al encuentro con Dios, tuve sacerdote, cuando fui acólito del padre Jairo Trujillo, era un gran liturgista, entonces, nací en medio de la liturgia, que puede hablar mucho, entonces, él me sugerió que estudiara, lógicamente, espiritualidad, yo le dije, no, porque quiero estudiar esto, quiero estudiar liturgia, me dijo, no, teología espiritual, ¿por qué? porque usted ha llevado jóvenes al seminario, yo quiero que usted en el futuro, lógicamente, ayude al seminario, en las vocaciones, yo quiero que usted dirija la pastoral vocacional, y yo le dije, no, monseñor, pero es que yo quiero, entonces, me dijo, mira, padre, perdón, usted debe de ir a estudiar liturgia, porque realmente, cuando yo quise estudiar liturgia como usted, o a mí me gusta la liturgia, monseñor Jaramillo, me dijo que la necesidad, no era liturgia en la dios, en la arquidiocesis de Barranquilla, sino derecho canónico, y me mandó, me dijo, a mí me la aplicaron, yo también te la aplico a ti, porque es la necesidad, aquí nadie ha estudiado espiritualidad, y usted, como yo era el director de la pastoral juvenil, y reuníamos hasta, como señor Ismael, su arzobispo, él era auxiliar de Cartagena, reuníamos hasta en las tenazas, en la playa de las tenazas, hasta 3 mil jóvenes, estamos hablando de hace 27 años, y entonces, decía, no, usted debe de estudiar, y entonces, era en énfasis, discernimiento del joven, lógicamente, y yo estudié allí también, lo de la familia, porque yo dije, bueno, el joven y salimos de la familia, y donde estudio, y como Dios me va preparando, o sea, como Dios me manda a estudiar, para especializarme en teología espiritual, para especializarme en hacer retiro, especialmente, pero a mí me exigen que sea de joven, y yo estudio el joven, y me lleva a estudiar la familia, en libertad, tome cursos totalmente, sobre la familia, porque allí venía el joven, entonces veo que ahí me iba preparando Dios, cuando regresé, estuve un año de espiritualidad, de director de pastoral vocacional, Monsignor lo cambia, Monsignor Jorge que llega, dice, no, usted va a dirigir la pastoral sacerdotal, allí estuve 12 años, me llenó muchísimo, me encantó servir a mis hermanos sacerdotales, yo pienso que ese don de servicio a los demás, y a los pobres, viene de mis padres, totalmente, y yo soy feliz sirviendo, como usted también es feliz sirviendo, de todas partes, hemos hablado mucho, eso es una dicha, es una cosa, y es verdad, la clave de la felicidad está en el servicio, y lo dice el padre, el santo papa, el que no sirve para servir, no sirve para vivir, totalmente, es así, y entonces, estuve feliz, todavía me recuerdan, lógicamente, por todo este trabajo que se hizo, inició la congra, sustentación del premiterio, tantas cosas, y miramos nosotros, ahí en el, en, estaba, me desvié, para donde me desvié, venía de la formación que Dios, así, sí, entonces después yo decía, pero por qué estudié esto, y después terminé, apenas llegué de Roma, me mandaron al hospital naval, con los enfermos, estuve allí, allí en el hospital naval, viajé en el buque Gloria, tres meses, soy glorioso, tengo el escudo de haber, he navegado más de 15 mil millas, como sacerdote, como sacerdote, como capellán, me fue muy bien, gracias a Dios, delicioso, porque no mandaba, me quedaba solamente a ministrar, no, era solamente atenderlos, a toda la tripulación, fue una experiencia maravillosa, en el mar y todo, en el mar, viajamos hasta, 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 eh, Buenos Aires, todo, todo, el Suramérica, muy hermoso, y después, a los, más o menos, sí, no, más de 10, sí, 10 años, 10 años, totalmente, es cuando me dice, la gente, primero hice, en el 2013, Maús Jóvenes, yo llevé, eh, un movimiento a la parroquia, para no mencionar, y ninguno quiso hacer, el retiro, yo era el director, yo entregué eso, porque, pero me decía, pero hagan un retiro, usted no es que estudió para eso, yo creo que usted no estudió nada en Roma, entonces, te salva porque tiene el diploma, pero yo creo que, yo decía, pero, yo recordaba las palabras del Museo Ruiceco, no inventes el agua tibia, o sea, ya lo que está inventado, hágalo, yo decía, pero es la verdad, y llevé otro, nada, no aceptaba, entonces, me puse a la tarea, de preparar, el primer retiro de Maús Jóvenes, en el 2013, y en el 2014, nace el de pareja, yo atendía a las parejas, cada día, y más llegaban parejas, hasta que ellos dijeron, pero hagan un retiro, porque nosotros hemos resuelto problemas, hemos salido, hagan un retiro, porque usted es experto en eso, y dice, pero no, entonces traje dos movimientos de pareja, no funcionó, un retiro lo lanzamos, ni uno se anotó, y otro, de otro movimiento, eso comenzaron seis, y terminó uno, por no darle pena, con la persona que dirigía, no digo los nombres de los movimientos, lo digo por respeto y caridad, entonces, yo dije, voy a lanzarlo, preparé seis meses, lógicamente, a diez parejas, y, y en doctrina, y me quedarán para la pastoral familiar, pero entonces, tuve dificultades, dificultades para el momento de hacer el retiro, usted sabe que dice San Juan de la Salle, que fundó las Sallistas, que cuando la obra es de Dios, el demonio mete la cola, entonces, bueno, tuve, fuertes opositores, opositores, y entonces, un momento dado, que llegó un padre, y me dijo, es que no puede hacer por esto, y me dijo, porque no sé que me mencionó al que sea, entonces, yo a veces tengo una firmeza, un carácter, que a veces digo, Dios mío, por Dios, yo le dije, mire, yo no estoy haciendo nada malo, ni voy a hacer nada malo, si usted cree que lo que voy a hacer es malo, entonces, que venga el arzobispo y me detenga, pero yo voy a estar en la puerta, reciendo a la gente, yo no estoy haciendo nada malo, y me acuerdo que yo dije esas palabras fuertes, y dije, pero ¿por qué yo dije eso? porque realmente me sentí presionado, me sentí, ¿cómo se llama? vulnerado, y yo me le paré fuerte, y que venga así sea el Papa, y estoy haciendo malo, que me digan, ¿qué estoy haciendo malo? y que me denuncien, y si quieren venir a vivir el retiro, vengan y vívalo, así me les paré firme, y entonces, se llevó el primer retiro, yo me interné, el primer retiro, el tiempo completo, y yo decía, esto sí funciona, lanzamos el retiro, y en 24 horas, eran como 60, 70 parejas, pero la casa de retiro tiene, si no para 23, 23, y yo dije, pero eso es porque se anotaron, pero falta el que pague, y entonces, el que pague primero, y en 48 se llenó, pero ya con toda esta atención, y también las redes sociales, me dicen, ah, ¿usted por qué tiene que hacer, amado pareja, no sé qué cosa, o sea, me atacaron por todo, no ha sido fácil el camino, o sea, no ha sido fácil, o sea, el camino no ha sido fácil, yo muestro la cara, amable, pero es donde me doy cuenta, que es obra de Dios, porque si fuera de perdomo, ya se hubiera acabado, eso lo dicen los santos, ¿no? y verdad, esto, yo le decía una vez, que estaba muy, muy dolido, y muy afectado, y pensé que lo he afectado, por una situación, y cuando la pareja vino, y me dijo, me dijo esta situación, yo le dije, mira, yo le dije, mire, la respuesta mía, es la siguiente, que eran personas de maus pareja, y ya ha crecido, y yo, mire, lo mejor que le puede pasar, a maus pareja, es que, el padre perdomo se muera, porque ya no le pueden disparar, a perdomo, porque se ha muerto, sino que tendrán que dispararle, a dos mil pareja en el mundo, y allá no le van a disparar, lo que pasa es que nosotros, siempre existe, siempre existe a veces, la envidia, la intriga, no sé qué cosa, los celos, sí, entonces, a veces existen, de dos o tres, yo digo que cada doce, y usted me ha escuchado, hay un juda, de cada doce cura, hay un juda, entonces no puede faltar, Jesús no lo mostró, porque es una realidad, que existe en la iglesia, y yo le dije eso, y me nació el corazón, y es la verdad, es la verdad, a veces, yo, a mí el que me pide ayuda, el sacerdote, lo que sea, yo como muy disponible, ustedes me conocen, y voy donde sea, y toda esta cosa, y algunos creen que de pronto, yo pregúntele, qué padre he ido a pedirle plata, o a pedirle nada, absolutamente, entonces, fíjese qué bonito, ha sido un caminar, muy hermoso, que cada día, cada vez, claro que como ser humano, como ser humano, me duele, pero al ratito me pasa, yo tengo ese don de Dios, porque no es que yo me lo he propuesto, ay, usted qué bonito, cómo ha logrado eso, yo no he logrado eso, yo se lo he dado, yo en el empaque, yo en el empaque, y le doy gracias a Dios, yo inmediatamente, me pasa a las horas, o al momento, me pasa, y siento tranquilidad, yo digo, ay Dios mío, al fin de acaso, esto es tú, y tú verás, entonces, yo en eso sí, soy como muy, como dice aquí en la costa, muy fresqueado, yo en eso sí, porque es que realmente, qué puedo hacer, si eso no depende de mí, pero eso viene de la bondad, de sus padres, cuando uno es bondadoso, pasa a la página, y dice, bueno, ya sucedió, pero yo es para adelante, porque estoy sirviéndole a Dios, totalmente, y que me he dado cuenta, cuando viene, como usted, personas, yo, yo hago las cosas, como usted la hace en su casa, lleva a sus hijos al colegio, estás pendiente de su esposa, su esposa, su amada esposa, también de sus hijos, y fíjese que lo hacemos, ¿por qué? porque nos gusta, porque amamos, porque así hago yo las cosas, o sea, yo ni siquiera, yo me doy cuenta, cuando ese, ya ahorita, ya me di cuenta, que en un aeropuerto, difícilmente paso desapercibido, porque alguno ha visto el evangelio, y me llega la gente, entonces la gente que está mirando, me dice, ¿quién es? entonces, y me da risa, y entonces, qué bonito, en los aeropuertos me doy cuenta, entonces dice usted, siempre me dicen una frase muy hermosa, usted no sabe lo que Dios ha hecho, por medio suyo, usted no sabe, qué bonito, qué bonito, que lo tienen claro, que es Dios, eso qué bonito, y que me lo digan a mí, porque eso me da fuerzas, para continuar, nunca me he sentido desfallecido, tampoco, no, no, que en el momento me doy una cosa, pero, mi mamá nos decía, y vuelvo y repito, me decía, yo no puedo, ¿cómo que no puede? tienes que irlo a hacer, mi mamá si la quería ver, brava, pero nunca decía, nunca gritaba, decía, ¿cómo vas a ir que no puedes? José Yenit, me decía el nombre completo, José Yenit, ¿cómo va a ser? usted vaya a hágalo, y si no puede hacerlo, y no logra hacerlo, usted venga y me explica por qué, y si de pronto algún día no funcionaba, decía, bueno, dijo, vamos a mirar, qué fue lo que falló, que no sé qué, y miró ella, y ella decía, es verdad, hijo, esta cosa no va, o sí, podemos intentarlo de tal manera, y cuando ya visualizaba, por ahí era la cosa, pero nunca, una vez me caí jugando fútbol, y me rapé, yo creo que tenía como ocho años, no sé cuántos años, entonces mi madre corrió, pararon el partido, porque era al frente, en la calle no tenía ni pavimento, y me raspé, y estaba sangriendo, llorando, mi mamá se acerca, y yo tiraba en el piso, y me dice, hijo, querido hijo, ¿quieres que te ayude a que te levantes? Vamos adentro, te bañas, cenas, y te acuestas, o te levantas, y sigues jugando, tú decides, mira esa inteligencia de mi mamá, no mamita, sigo jugando, ah bueno, está bien, yo hice así, con la sangre, y me limpié aquí, con la tierra, y seguí jugando, qué bonito, mi mamá enseñó con eso, que uno se podía caer, pero que de uno, dependía que se levantara, no de la mamá, ni del papá, ni de nadie, y ayer escuchaba unas conferencias, de un profesor, que se me escapa el nombre, de la Universidad de Harvard, me encanta la Universidad de Harvard, sueño algún día, hacer un curso en la Universidad de Harvard, esto me encanta, y entonces decía, cómo los padres de familia, tienen que permitir, que los hijos se aburran, que los hijos se frustren, pequeños, que no tengan nada que hacer, o sea, es que ahorita, todos se lo quieren dar, y todos, quieren mantenerlos ocupados, no hay que permitir, porque a nosotros, nos daba, cuando a ese eno castigar, a mí me provocaba, desaparecer a mi mamá, pero no podía decir, entonces, entonces fíjense, que todo eso, ahora uno lo valora, mi mamá, nos decía, siempre, no, sí, no, no, pero mami, pero por qué no, decía mi hermano Jairo, que era siempre adelantado, decía mi mamá, yo no tengo que explicarte, yo soy tu mamá, no tengo que explicarte, es usted el que me tiene que explicar, que es el hijo, me da mucha pena, yo en esta casa, no te voy a explicar, y alguna mente, no voy a explicar, yo entendía a mi mamá, eso es lo que te conviene, y no va, y uno lloraba, y a veces gritaba, uno lloraba, yo me tiraba a veces en el suelo pequeño, alguna vez, nunca se me olvidara, me tiré al suelo, y yo me di cuenta, y soy bobo, aquí tiran al suelo, mi mamá me miró, dijo, de llorar, nadie se ha muerto, daba media vuelta y se iba, y yo decía, yo sí soy mucho, los bobos llorando acá, mi mamá no me va a hacer caso, entonces fíjense, cómo me desarmaba, entonces yo me levanté, y me iba para allá, me iba allá, entonces decía, haga las tareas, o si terminamos de colegio, tenemos que hacer las tareas, si no hacíamos las tareas, no nos deja ahogar, y ya se ha llegado, y mi hermano Jairo, que era pilosísimo, él hacía las tareas allá en el colegio, mientras que el profesor iba aplicando, era una alumbrera, entonces el chiquita salía, entonces él decía, ay, pero por qué, ya hizo las tareas, y él no explicaba, es que tu hermano, lógicamente, él aprende más rapidito, y algunos aprendemos más despacio, entonces, él súper dotado de mi hermano, y yo el normalito, te hacía la tarea, pero apenas terminaba, me entraba al partido, no, qué bonito, ¿cuántos años sirviéndole a Maús, a través de la experiencia, que le puso? De la experiencia de Maús, bueno, realmente, son, espérate, 13 años, 13 años, de los cuales 10 años, directamente, 11 años, desde Maús Jóvenes, y toda esta cosa, y yo llevé Maús, hombres y mujeres, a la parroquia de Crespo, y ahí nació, y el primer retiro, yo me senté, como una persona, que estudió retiro, me senté a ver, en qué metía a mis hijos espirituales, y qué era, y cuál era la sensación de Maús, en Colombia, y miré, realmente, que era una experiencia, maravillosa, la pedagogía, la pedagogía maravillosa, pero, como experto, me di cuenta, que hacía falta algunas cositas, que después yo le aporté, ¿cierto? Especialmente el servicio, porque ahí tenían, tratado que era solamente, en el retiro, y yo no, 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 yo le digo, lo que van solamente a servir al retiro, es farándula, pero si son ministros de comunión, como tú, si hacen esto, lógicamente, cualquier servicio, es el verdadero servicio, siempre la he inculcado, y eso lo tiene Maús Pareja, el servicio en la parroquia, la diócesis, el servicio, el de retiro, aunque les gusta todo, y a mí también me gusta, pero ese no es el fundamental, el fundamental es el servicio, diario a diario, en la parroquia, y en la familia. Padre, lo oigo hablar con tanta pasión, 27 años de sacerdocio, una familia entregada al servicio de Dios, muchas familias, que a través del Espíritu Santo, le han dado las gracias a usted, por lo que ha hecho, no en todas, porque me cuento también, que Dios ha transformado nuestras vidas, pero cuando uno está sirviéndole a Dios, desde la parroquia, desde los retiros espirituales, y uno mira hacia el costado, y ve tantas familias, alejadas de Dios, con tantas dificultades, padre, de su experiencia sacerdotal, ¿por qué sucede esto? Pienso que la iglesia, lo hemos descuidado, los primeros son, en mi aculpa a nosotros, como en el acto benedictal, de la misa, mi culpa, mi culpa, mi gran culpa, yo pienso que la iglesia, hemos descuidado lo fundamental, la familia, algunos jóvenes, y les pido disculpas, porque ellos siempre me reclaman, que yo amo muchísimo, de más parejas, y yo vuelvo y les recalco, lo que pasa es que es cuando, Dios hace la obra, en papá y mamá, hace la obra en ustedes, porque los papás son la cabeza, o sea, es la obra de Dios, y yo pienso que Dios, me lo ha clarificado tanto, trabaje a la familia, trabaje a la cabeza, porque ahí le está trabajando, a los jóvenes, a los niños, a los futuros esposos, a todo, a los hombres, a la mujer, le está trabajando al hombre, a la mujer, por eso algunos, cuando hacen, maús parejas, dejan de ir a hombres, porque da cuenta que, en el mismo momento, escuchan los dos igual, y caminan juntos, y está la felicidad de los mismos, entonces, es eso, es la pareja, es lo fundamental, lo esencial, y realmente, cada día, yo atiendo muchas parejas, que no son de maús parejas, y como siguen yendo, ahorita mismo, van a la eucaristía diaria, aquí a la parroquia, donde sea, porque yo le digo, todos los curas somos iguales, todos, porque es verdad, todos somos iguales, todos somos iguales, que algunos, de pronto, ayudamos, porque algún feeling, pero no, todos somos iguales, igual, el viejito que a veces, se celebra que no está, ese también está Dios, y es mirar que es Dios, nosotros tenemos que, realmente, la fe tenerla en Dios, en Dios, ¿no? Acuerde que, él es el que nunca falla, ¿no? Como un padre contaba, en una experiencia, en el tren de Madrid, que le gritó uno en el tren, lo vio vestido de cura, yo no creo en los curas, no creo en la iglesia, y él dejó que gritar, un poco barbaridades, y al final, cuando ya se quedó callado, y la gente se reía, la gente aprobaba, él se levantó, y dijo, yo tampoco creo en los curas, ni en la iglesia, y todo el mundo, ¿cómo así padre? Un padre de España, eso sucedió, hace como 10 años, dijo, no, yo creo en Jesucristo, y en los 12, en los 12, pero no en los 12, sino en los 11, porque Judas lo entregó, que se equivocaron, pero que lógicamente, fueron santos, se aprendieron a pedir perdón, y qué bonito, digo, los que estamos, lógicamente, la fe en los hombres, ahí estamos, para casados, mira, eso es cuando nos da el sacerdocio, ¿qué dice? Hernando, apacienta mis ovejas, no son tuyas, y yo eso me lo repito, totalmente, entonces, apacienta mis cordero, a Pedro le dijo tres veces, apacienta, son mías, no son tuyas, y nosotros a veces, en los curas nos adueñamos, nos adueñamos, y no puede ser, y yo digo, nos adueñamos, porque a veces, yo también, entonces, no podemos adueñar, son de Jesús, son de Jesús, no las entregan por un tiempo, o de pronto, mucho tiempo, pero son de Jesús, nunca se nos puede olvidar a nosotros, que son de Jesús, y le tenemos que responder a Jesús, a Él, qué bonito, y la iglesia, también, es de Jesús, yo recuerdo esta respuesta, tan hermosa, del Papa Benedicto XVI, cuando renuncia, le preguntan, que por qué renuncia, que ahorita la iglesia, qué va a hacer, y Él responde, con su inteligencia, es el teólogo más importante, de los últimos siglos, cierto, más inteligente, dice, no se preocupen ustedes, en la iglesia universal, ha renunciado, es el Papa, no ha renunciado, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, el que maneja la iglesia, qué hermoso, nos ayuda a entender eso, o sea, es el Espíritu Santo, y mire que este retiro, de Maús Pareja, coincide, el único fin de semana, que estaba libre en todo el año, era el de Pentecostés, y yo cuando lo separé, y los cupos, nos dimos cuenta, Dios mío, es el de Pentecostés, cómo va a ausentar de mi parroquia, las gracias a Dios, que puede conseguir un padre, el seminario, que me reemplazó, pero nace en Pentecostés, y por eso, esto ha florecido tanto, es obra del Espíritu Santo, Maús Pareja, es obra del Espíritu Santo, en el 2014, en junio 4, se inició esta experiencia, 4, 5 y 6, era Pentecostés, es obra del Espíritu Santo, y por eso se ha regado tanto, y ha hecho tantas maravillas, y fíjese que, la oración que hacemos ahorita, en Maús Parejas, con las pequeñas cosas, que hemos introducido, o pulido, es la oración, del Espíritu Santo Nueva, que es la del sínodo, que lleva más de 400 años, porque es caminar juntos, ¿no? Sí señor, qué hermoso, y habla que el demonio, no nos deja guiar, por falsas consideraciones, qué hermoso, la de Maús Hombre, y Mujeres, yo, 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 que es muy bonito, y es verdad, pero esto es de familia, de pareja, qué hermoso, un día leyendo, y esto es lo que necesitamos, en Maús Parejas, que sea la invocación, del Espíritu Santo, como familia, que guíe, y como ha sido la oración, tan importante, del Espíritu Santo, en los grandes signos, en las grandes decisiones, a través de más de 400 años, yo digo, bueno, si ha sido la solución, de la oración del Espíritu Santo, y ha funcionado en la iglesia, cómo no ha funcionado, en Maús Parejas, y lo tenemos también, en Maús Jóvenes, porque siempre recalcamos, la familia, en Maús Niños, en Maús Preadolescentes, Adolescentes, todo eso, qué bonito. Padre, totalmente, primero agradecido, con usted, por recibirnos en su casa, agradecido, con Dios, que lo haya puesto, en el camino de nosotros, y en mi camino también, en el camino de mi familia, porque también servimos a Maús, y Dios lo ha utilizado, usted como ese ángel, para muchas parejas, hablamos de 2000, aquí hubo un encuentro, hace poco, mundial de parejas, junio, en junio, que Dios nos dio la gracia, de participar, y a mí el corazón, se me llenaba de alegría, de verlo, allá en la Eucaristía final, y yo decía, a ese hombre, Dios lo puso, para grandes cosas, y hoy nos da la oportunidad, de tenerlo, tan cerca, y conocer, ese ser humano, tan maravilloso, que usted es padre, y que Dios, le ha brindado, la sabiduría, para guiarnos, porque es, ese pastor, que Dios le dijo hoy, cuida mis ovejas, y son muchas ovejas, que tienes alrededor tuyo, que ha calmado de pronto, esa soledad, ese miedo a la soledad, padre, agradecido primero que todo, por recibirnos, agradecido por brindarnos, esa experiencia de vida, por contarnos, ese, José, que en ocasiones, nadie lo conoce, como José Yenit, José Yenit, porque si hablamos del padre, perdón, por ese José Yenit, ser humano, maravilloso que es, que abre las puertas, de su corazón, no importando la persona, que sea, sea pobre, sea rico, sea gordo, sea flaco, pero siempre está, al servicio de Dios, desde las tierras santanderejas, queremos darle las gracias, porque llegó allá la experiencia, también a través de, de esa bendición, que usted dio aquí en Cartagena, con todas las personas, que han servido, y con todas las personas, que usted también ha preparado, para el servicio, yo quiero dejarle la cámara, padre, primero que todo, para que tú nos regales la bendición, para que nos sigas motivando, de no desfallecer, en el servicio de Dios, para que a nuestros jóvenes, sepan que, es una opción, servirle a Dios, también desde el sacerdocio, porque el mundo, nos ofrece todo, pero nos cobra todo, Dios no nos da todo, pero nos lo perdona todo, entonces padre, le dejo las cámaras, agradeciéndole infinitamente, que Dios, padre celestial, lo siga bendiciendo, rodeándolo, de ángeles celestiales, para que lo acompañen, en esta misión, porque es una misión, que Dios puso en su vida, y que Dios, y la santísima, como dice mi santa madre, me lo sigan protegiendo, y bendiciendo, padre, le regalo las cámaras, para que nos regale, su santa bendición, claro, amén Hernando, gracias por sus palabras, tan generosas, no, pienso que totalmente, nosotros pedimos, a veces ustedes, han llegado a las parroquias, diciendo, pero aquí no hay cura, aquí no hay quien atiende, y me decía un sacerdote, y me lo ha repetido, otro sacerdote, especialmente, Rogelio, de Cuba, estuvimos en Cuba, en abril, llevando la misión, nosotros los llamamos, que tomamos todos, de amados parejas, y jóvenes misioneros del amor, eso es lo que queremos, llevar amor de Dios, decía, aquí está la pastoral vocacional, en las familias, en las parejas, en las parejas, porque los hijos de amados parejas, van a dar los futuros sacerdotes, y es la verdad, que hermoso, miren, la gran bendición, y me lo decía mi mamá, la gran bendición, que Dios nos dio, y la gran riqueza, que nos dio a nosotros, como familia, fue tu sacerdocio, tu vocación, me lo dijo después de cura, y ya después de muchos años, esa es la gran bendición, y es verdad, la bendición más grande, y la riqueza más grande, que Dios puede dar, a una familia, no es el dinero, no es el éxito, no es malo, si pueden conseguir todo, háganle, no hay problema, sino tener un hijo, o una hija consagrada a Dios, no tengan miedo, ustedes piden sacerdote, pero que le damos, no tengan miedo, decirle al señor, ven a mi familia, y tome a un hijo, a una hija mía, ven a mis nietos, ustedes abuelos, que me están escuchando, ven y tome uno de mis nietos, mire, para mí, si vuelvan a ser 50 mil veces, 50 mil veces, quisiera ser sacerdote, porque, porque he sentido felicidad, he sentido alegría, de ayudar a los demás, he sentido que realmente, mi vocación está en las manos de Dios, es él el que me guía, es él el que me ayuda, es él el que me invita, cada nada, a la dirección espiritual, a la confesión, porque no puede abandonar la confesión, y la dirección espiritual, entonces, qué bueno, que esa misión, que nos dijo el padre Rogelio, y otros sacerdotes, las vocaciones, saldrán de maus parejas, con la ayuda de Dios, y eso lo profetizó, lógicamente, el padre Rogelio, desde Cuba, qué bonito, qué bueno, quiero agradecerle a usted, Hernando, por este espacio, de evangelización, gracias por todo lo que haces, gracias por, por, por evangelizar, por evangelizar, eso, eso es tu programa, y gracias a todos los que trabajan, lógicamente, en esta, este gran proyecto, que mi Dios los bendiga, y los ayude, y les multiplique, y les, así como ha hecho con todo el mundo, siga quitando las piedritas, muy buena frase, las piedritas, los obstáculos, de nuestra vida, que siempre existen, Jesús lo tuvo, siempre les digo yo a todos, tengan un Cristo, un Cristo, para cuando te sientas abandonado, destruido, que ya no puede más, que ya me quiero en morir, si usted tiene un Cristo, usted lo mira, y usted lo contemple, y dice, no, a mí no me ha pasado nada, lo que me está pasando, es nada, a lo que le ha pasado a Jesús, y ahí encuentra la cruz, acuerde que la cruz, nos lleva, a la resurrección, Dios Todopoderoso, los bendiga, los santifique, a todos, los que están en este momento, en este programa, bendiga sus vidas, sus corazones, sane sus corazones, de cualquier odio, resentimiento, especialmente, bendice a las familias, a los matrimonios, a las parejas, bendícelos a todos, llénalos de tu presencia, Señor, que es la paz y la felicidad, que solamente Dios da, en el resucitado, que la Santísima Virgen de la Merced, nos libere, de toda clase de esclavitud, de tanta esclavitud, que existe en la pareja, en la familia, para que sean libres, de cualquier esclavitud, y puedan vivir, en la presencia de Dios, que la Santísima Virgen de la Merced, siempre nos acompañe, en todo momento, y la Sagrada Familia, y Dios Todopoderoso, los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén.